Más noticias y para esta semana se esperan los datos del INDEC de la inflación del pasado mes de agosto. Mientras tanto, los comerciantes expresan su preocupación, un ritmo inflacionario que preocupa y hoy la prioridad es mantener los locales abiertos. Esto decían desde la PIC en Corrientes. Comerciante tiene muchísima y sobre todo muchísima experiencia en crisis, lamentablemente, por distintos momentos. Así que lo que se trata es aguantar, de mantener abierto y, bueno, esperar las medidas que nos dan los gobernantes porque nosotros no somos ni formadores de precios ni nada, solo atendemos a la gente y estamos a mil kilómetros de los centros de distribución, de la cadena de precios, cuando hay alguna medida que por ahí sirven para capital pero no para el interior. O sea, hay diferencia, hay asimetría entre la capital y el interior. Hay una cuestión que tiene que ver con la ley de alquileres, ¿se está muy pendiente de eso? Por supuesto, tratamos de ver de qué forma, pero eso ya es un acuerdo entre partes. O sea, la Cámara es un acuerdo entre partes entre el propietario y el inquilino. No nos podemos meter en negocios, en arreglos privados. Pero sí tratar de solucionar y que no sean acuerdos, que no esté cada dos o tres meses el comerciante tiene que estar renegociando y poder estar un poquito más tranquilo. ¿Eso influye por ahí en algunos precios y cuestiones económicas? Y lamentablemente puede ser que se traslade, porque si te aumentan el alquiler, de alguna forma tenés que sacar para pagar alquiler, impuestos, empleados. O sea, nadie lo dice, pero bueno, es tratar de... Pero no sirve de aumentar por aumentar porque no vendés. O sea, el pequeño comercio si aumenta por aumentar, no tiene sentido porque la gente va a otro lado. O sea, que no puede trasladar todo a precios. Pero esta cuestión del aumento de precios prácticamente cada semana y cada vez menos días, ¿afecta más a la PyME que al que tiene una empresa más grande? A todos, o sea, y sobre todo al consumidor. Ahora estamos viendo cómo implementar el tema del bono privado, de ver de qué forma poder implementar eso que va a llevar un poquito al consumo. Pero los privados tienen la obligación de pagar el bono, es en dos partes. Así que estamos viendo cómo implementamos para ver, tratar de inyectar algo. No sé si el gobierno ya dijo que va a dar otro aumento por otro lado. Así que el gobierno provincial. Y hay otros gobiernos que se adhirieron y otros que no, porque eso depende de cada provincia.